¡Ey, amigos! Soy Ibarra y aquí estamos un día más en Cominando entre Dinosaurios con Freaky Peso 3 y estamos en el capítulo 3 Ahora, en la parte B Eso, terror en la ciénaga Terror en la ciénaga Apunta con el mando a la nueva imagen y pulsa el botón Move A ver qué hay a continuación Bueno, pues vamos Huellas de Dinosaurio Amanece un nuevo día en el Jurásico y los herbívoros madrugadores ya están pastando en la torre de la mañana ¿Habrá encontrado ya a Farallon a su hijo? Vamos a verlo A ver qué encontramos A ver si encuentras a los Diplodocus Era demasiado fácil Son enormes Bien, has encontrado a los dos Hombre, para no verlo Cojones Bueno, Bárbara Vale, vale Eh, mira No es Kula Kula sigue sin encontrar a su padre Cielos Al menos está bien Farallon tiene que andar por aquí cerca Encuentra las libélulas gigantes Ya tienes una libélula Pues la verdad es que son enormes Joder, pero si en la parte de A ya vimos Ahí hay otro Ya tienes todas las libélulas ¿Puedes ver los peces? Bueno, no lo sé No, no veo nada Estupendo Ah, vale, que saltan Vale, que van saltando Ahí está Farallon Oh, no ha visto a Kula Farallon ha pasado toda la noche viajando en busca de Kula Con la urgencia instintiva de un padre, Farallon ni siquiera para a pastar Malo Eso es todo Parece que Farallon se está acercando Espero que se reúnan pronto Has conseguido oro Que, eh, mejor me callo Desbloqueaste unas fichas de datos Vamos a, vamos a callarnos Vamos a ver, vamos a ver lo que dicen A ver, vamos a hacer Se han hallado fósiles de Stegosaurus recientemente en Portugal Que demuestran la teoría de que América y Europa estuvieron antaño unidas El Lepidotes es un pez extinto del jurásico Fue uno de los primeros en desarrollar una boca tipo tubo con la que aspirar presas a distancia Como las carpas actuales No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a echar un vistazo, a ver qué encontramos. Farallon percibe peligro cerca. ¿Lo habrá pillado desprevenido un depredador? No podemos permitirlo. Vigila por si hay peligro. ¡Arriba! ¡Arriba! Aunque los dinosaurios aparecieron en la tierra en el periodo triásico, en el purásico realmente se expandieron y se hicieron enormes. Fue una edad de oro para saurópodos como los diplodocus gracias a la abundancia de comida. ¡Joder! 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 El ictiosaurus se situaba en lo alto de la cadena trófica. Estos gigantescos depredadores, similares al delfín, dominaban los mares de la actual Europa. Vamos a echar falta por aquí. A ver si se ve. Ahí está. ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡En las rocas! ¡Avancemos! ¿Pero por qué no me haces caso? ¡Está ahí! ¡Aquí! ¡¿Dónde se ha metido?! ¡Estaba aquí hace un momento! ¡Sigue buscando y grita si vuelve a salir! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Ya lo has visto? ¡Toma! Agita el mando. ¡A la derecha! Esto es un poco de la cola. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué te tapas? Si no le ha pasado nada. Ha faltado muy poco. Pero lo has hecho bien. Ha sido de gran ayuda. Medalla de plata. Solo faltan algunas. Has desbloqueado un nuevo test. El Stegosaurus golpearía con su cola como si fuera una maza medieval. Se discute si se usaban para impresionar. Pero la mayoría de los paleontólogos cree que servían sobre todo como defensa. No querría hacer enfadar a un Stegosaurus con semejantes púas. Adivina cuál de estos animales tiene las armas naturales más formidables. Las armas naturales más. La mantis marina. Las armas naturales más. Las armas naturales más. ¿Por qué los otros los tiene...? No, no es la tarantula. Te come porque es carnívora y la mantis marina no sabía que existía una del agua. Me temo que no. Joder, qué mal. Es real, ¿no? Exacto. Los brazos de la mantis marina son tan fuertes que pueden romper el cristal. Jol. Esa tercera lo hemos hecho. Yo conozco la que están en los bosques. Sí, sí. Que la hembra se come al mal. No, pero esta es la otra. Eso es todo. A ver qué hay en la página siguiente. Vamos para allá. Alosaurus. El Alosaurus estaba en la cima del ecosistema jurásico. Tenía el tamaño de un camión y un mordisco feroz. Bueno, vamos a... Estos son horribles. Vamos a explorar un poco el dinosaurio este. El mando es un aparato de rayos heridos. Ya lo sé. O una espada láser. ¿Qué es? ¿Qué es? Alguna de la pérdida. No. La carne podrida de presas anteriores hacía de la boca del Alosaurus un entorno perfecto para bacterias letales. Aunque su presa sobreviviera al primer mordisco, seguramente moriría por la infección. Necesitarían pastillas para el mal aliento. Joder. Espero que no se haya escuchado el puto helicóptero. No sé qué pasa con los putos helicópteros. Me cago la hostia. Los brazos del Alosaurus eran increíblemente pequeños, pero ¿eran útiles? Hay varias teorías. Como que los usaban para equilibrarse, construir nidos o sujetar presas mientras las devoraban. Ahora sabemos que los grandes carnívoros como el Alosaurus sabían nadar. Se han descubierto huellas fosilizadas de garras en el fondo de un lago prehistórico que sugieren que a veces estos depredadores gigantes pescaban su cena. ¡Hala! Imagínate encontrarte un Alosaurus en tu piscina. Qué guay. ¿Tiene la docente del internet? Sí. Con sus musculosas patas podía alcanzar una velocidad máxima de 33,8 km por hora. Mucho más rápido que el humano medio. Si. No. 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 Buena caza. Lo has conseguido todo. ¡FENOMENAL! ¡Oro! ¡Oro! Ha sido divertido. A ver qué toca ahora. Depredadores gigantes. Los depredadores siempre se vuelven más competitivos cuando uno se meten en territorio de otros. Debes encontrar a todas las criaturas ocultas en la imagen. Usa el mando para seleccionar la imagen. ¡Caray! Estaba rotado de Stegosaurus. A ver si encuentras a Kula. Kula ha vuelto al lugar en el que cree que Farallon puede estar. Las zonas de anidación. Intenta contar los demás Stegosaurus. Ahí va uno. Dos. Y ya están todos. Me voy a dar a Kula. Oye. Ese es Farallon. Acércate a verlo. Centra el ojo en Farallon. ¡Viva! Es Farallon. Ha encontrado a Kula. El instinto de Farallon también lo ha conducido aquí. El viejo macho se reúne al fin con su hijo. Encuentra todas las libélulas. ¿A que son realmente grandes? ¡Muy bien! Vamos, busca las libélulas. ¡Oh, no! ¿Qué ha sido eso? Intenta averiguarlo. Tienes todas las libélulas. Tienes todas las libélulas. Tienes todas las libélulas. Oh, Cactus. Sabía que volveríamos a verlo. Espera, ¿eso era otro rugido? ¿Quién ha sido? Es ese Alosaurus. Debe de haber seguido a Farallon. Pese a estar herido, el Alosaurus aún cuenta con el factor sorpresa. Pero no es el único depredador presente. Cactus también daba caza a los Stegosaurus. Parece que los Stegosaurus están en apuros. Los Stegosaurus huyen y dejan a los Cardívoros peleándose. Será mejor que se alejen mucho. ¡Genial! Vamos a ver qué hemos desbloqueado. Sí. Vamos para allá. ¡Has conseguido oro! A ver. Vamos para allá. Joder. Vamos para allí. Vamos a callarnos. Vamos a ver esto. A ver. Farallon por fin ha encontrado a su hijo. Aprovechan para huir mientras Cactus se enfrenta al Alosaurus. Paleontólogos. Científicos chinos han descubierto recientemente fósiles de pulgas jurásicas, que eran hasta diez veces más grandes que sus descendientes modernos. La picadura de estos chupasangres prehistóricos también era mucho peor, lo bastante afilada para atravesar la gruesa piel de un dinosaurio. Los paleontólogos han descubierto una placa trasera de este Gosaurus con un enorme mordisco que encaja perfectamente con una mordedura de Alosaurus. Ante semejante prueba, queda claro que los Alosaurus se alimentaban de este Gosaurus. Vamos para allá. Al principio, se creía que los Ceratosaurus vivían en el agua, quizá por su cola tipo cocodrilo. Lo mismo era un excelente nadador, pero no hay pruebas de que realmente viviera en el agua. No sé si estoy escuchando, bueno. El esqueleto de Alosaurus más famoso que se ha descubierto se llamaba Granal. Todavía no era adulto y por el estado de sus huesos se cree que murió por una infección. Eso es todo. A ver qué hay en la página siguiente. Depredador contra depredador. Los depredadores no solo atacan a herbívoros. Si ven la ocasión de cobrarse una presa fácil, lo mismo pueden atacarse entre sí. Parece que va a haber pelea entre esos dos bandones. No, no, no. Bueno, podemos... Cactus normalmente no se arriesgaría tanto atacando, pero lo tiene todo a su favor. Aun así, un Alosaurus herido sigue siendo peligroso. No. ... Me ha gustado, ¿eh? El canon, el canon. Así aprenderás. Bien, lo has hecho retroceder. ¡Waaaah! La herida ha resultado ser la ruina de Lalozaurus. Un depredador siempre buscará una presa más débil y fácil de cobrarse. Con el depredador ocupado, los Stegosaurus se marchan a salvo tras reencontrarse. ¡Genial! Kula y Farallon han salvado. El enemigo, hijo de mi enemigo. ¡Gracias! 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 ¡Se ahogó, chicos! ¡Bien! ¡Me dais el oro! ¡Has desbloqueado un nuevo test! Un balazo. ¿Llegaron realmente a pelear a los aurus y ceratosaurus? Los carnívoros casi nunca se atacan entre sí, salvo cuando pelean por una presa o necesitan comida desesperadamente. Estos depredadores convivían en el mismo hábitat, así que es más posible que pudiera producirse algún conflicto. Algunos dinosaurios dominaban territorios enormes, pero ¿qué depredador de hoy en día sigue cazando en territorios más grandes? ¿La jirafa? ¿El oso polar? ¿El puma? ¿El león? ¿Quién? Yo creo que es el Gl série gel Ben Dice animales ¿vale? El león... ¿Estoy entre el león y el oso polar? ¿Sabes? ¿Cuál tú crees? Venga, va, va, venga, va. Me temo que no. El oso polar. Eso es. El territorio de los osos polares más grandes puede superar los 350.000 kilómetros cuadrados. Eso es todo. A ver qué hay en la página siguiente. La barbara, le gusta. ¡Bueno! Ya está. Vamos a dejarlo. Tía. ¿Quieres matar a todos los animales? Muy bien. Casi hemos terminado el capítulo. Vamos a hacer el test. Pusa el bando para elegir el panel de imágenes y luego pulsa el botón Move. Vale, venga, va. Vamos a ver cuántas acertáis, ¿vale? Me silencio y venga, suerte. Muy bien. Se han encontrado fósiles de Stegosaurus en dos continentes distintos, lo que demuestra que antaño estaban unidos. Estos continentes son Europa y Asia, Asia y Norteamérica, Australia y Europa, Europa y Norteamérica. ¡Has acertado! ¿Qué dinosaurio atacó a Farallon mientras estaba bebiendo en el lago? ¿Un Mapusaurus? ¿Un Gorgosaurus? ¿Un Alosaurus? ¿Un Stegosaurus? Sí. ¿Qué hacía especialmente temible el mordisco del Alosaurus? ¿Infectado con bacterias? ¿Con púas? ¿Venenoso? ¿Electrificado? Exactamente. ¿Qué dinosaurio se creía antes que vivía en el agua? ¿Era... Ceratosaurus? ¿Alosaurus? ¿Gorgosaurus? ¿Aquasaurus? ¿Aquasaurus? ¿Lo siento, pruebo otra vez? ¿Qué? 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 Estupendo. ¿A qué se enfrentó Cactus en la ciénaga? ¿A un Alosaurus? ¿A un Gorgosaurus? ¿A un Mapusaurus? ¿A un Tiranosaurus Rex? ¿Has acertado? Bueno, chicos. Un pequeño fallo hemos tenido ahí, en el día. ¿Qué valor? ¡Bien! ¿Has terminado el test? ¡Has conseguido plata! ¡Pantanos conquistados! En los que han dejado muy atrás a los depredadores. El vínculo protector entre el viejo macho y su hijo durará muchos años más. Sí. Juntos podrán acabar con cualquier malvado. Ahora cierra el libro y vuelve a la portada. Bueno, chavales. Aquí se terminó. ¿Y? ¡Para ver! ¡Qué ver! Comentemos tus fichas de datos. ¡Menuda colección tienes ya! ¿Pero podrás conseguirlas todas? ¡Fantástico! Medalla de plata. En Asia se pueden encontrar dinosaurios de lo más insólitos. Bien, has desbloqueado un capítulo nuevo. Bueno, chavales, este ya será para el próximo, que a ver cuál es el capítulo. Fortaleza impenetrable. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este capítulo 3. El terror de la ciénaga. Hemos salvado a la gente. ¿No? Y bueno, ¿no? ¿Quieres decir algo? No. Este ha sido tranquilo. Pues bueno, pues nada. Venga. Nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo 4. Venga, paz y amor, amigos.